En caso de que ya haya pasado la habilitación sanitaria, ya haya habido una renovación y bueno, indica, no lo pusieron en ese momento porque no era de interés comercial ese país, más adelante se abre una oportunidad comercial, entonces lo puede solicitar por mesa de partes a través de una solicitud con una carta e ingresando vía mesa de partes virtual. También se accede de esa forma para poder inscribirse a un establecimiento. Como digo, también hay países que en algún momento lo pueden solicitar, entonces se abre un mercado, bueno, que de repente está abierto, solo que es un nuevo requerimiento de ese país, entonces se solicita que la planta ingrese su solicitud. Bueno, nosotros podemos encontrar los listados en la página web de Sanipes a través de la página de Sanipes, para la redundancia, en Sanipes a tu servicio, listados a nivel internacional, acá dejo el link, donde puedes acceder a los diferentes mercados que ya indiqué y los establecimientos, los listados y al costado de algunos, no todos tenemos el formato que se debe de presentar, debe ser desarrollado por la empresa para que pueda ingresarlo con la carta, en caso sea necesario, para poder iniciar las gestiones y el trámite a diferentes países. Tenemos el mercado más importante y que venimos manejando con ellos hace muchísimos años atrás, que es el de la Unión Europea. El de la Unión Europea anteriormente se realizaba este trámite a través de intercambio con ellos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir del 2020, específicamente del 2021, se inicia la plataforma 3C-CNT para el tema de listados a nivel, de listados. Entonces tenemos varias listas que se manejan ahora a través de esta plataforma, tenemos los establecimientos de pesca, los almacenes, los colestol, las embarcaciones, que son la poca factoría, establecimientos de harina y de piensos, que son en otra lista, que son catalogados por la Unión Europea como categoría 3, ya que son sus productos animales, y tenemos otra lista, en realidad para la Unión Europea tenemos 3 de zonas de producción, que son las áreas clasificadas, que están autorizadas por la Unión Europea, que generalmente casi todas son las de boluscos vivados, específicamente la concha de abanico. La plataforma 3C-CNT es una plataforma que se ha implementado a partir del 2021, es más amigable, es más rápida también, ya no se requiere todo el tiempo que requería antes para exportar a la Unión Europea, ahora hay un promedio de unos 7 días desde que se ingrese el trámite en la plataforma, no es desde que se ingrese el trámite a través de trámite de Sanipés, debido a que también hay una evaluación premia que realizamos a las establecimientos, si bien es cierto, la normativa con la Unión Europea es homóloga en este momento, se manejan los mismos criterios que maneja la Unión Europea, igual verificamos el establecimiento de acuerdo a sus últimos actas de fiscalización sanitaria, si viene cumpliendo con la normativa sanitaria vigente, si cumple con los compromisos que ha indicado a través de sus diferentes cartas de compromiso, entonces todo ello se verifica para poder inscribir al establecimiento en caso sea una planta antigua. Para el caso de plantas nuevas, como ya tiene la habilitación sanitaria, y es reciente, entonces se inicia el trámite de inscripción que puede durar de 1 a 7 días. Como les digo, el tema de la Unión Europea ahora es más rápido que antes. Para Rusia, es un destino bastante importante. Lamentablemente hemos tenido una para con ese destino desde el 2015-16, debido a que ellos requieren realizar una auditoría a nuestro sistema sanitario oficial, y también en las plantas, entonces ya se tiene programada una auditoría. Las plantas para acceder a Rusia anteriormente deberían de cumplir con enviar una solicitud por parte de la autoridad sanitaria, ellos habían venido anteriormente en el 2013. Se tuvo observaciones, las cuales se levantaron, y se enviaba las solicitudes de las plantas a través de un formato que es el padrón de terceros países, con los cuales se especificaba los productos que se iban a exportar, y los cuales Rusia aceptaba dichos productos y los colocaba en su página web, que ahora se ha actualizado, ya está diferente, tenemos la nueva interfase del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, el Roses Holnazor. Entonces, uno puede acceder también a ver las plantas que están autorizadas a través de este enlace que todo está publicado en nuestra página web. Tenemos establecimientos de congelado, curano y también harina de pescado, pero sin embargo, el intercambio comercial con Rusia solamente se han tenido de los establecimientos que están autorizados a la fecha, que no han aumentado debido a que se está supeditada la auditoría que vamos a tener con Rusia pronto. Rusia, si bien es cierto, es el país importante, esta vez nos va a auditar la Unión Económica Euroasiática, la Unión Aduanera, que está conformada por cinco países y probablemente auditores que vengan a hacer la inspección provengan de estos cinco países, que son Rusia, Kirillistán, Kazajistán, Armenia y Pielorrusia. Entonces, esperemos que se realice esta auditoría a la brevedad para poder retomar las plantas nuevas que están interesadas en volver a iniciar el intercambio comercial con Rusia. Con Vietnam tenemos al Animal Head Department, tenemos también la lista de plantas autorizadas de congelado. Generalmente, las plantas de harina, si bien es cierto, anteriormente se han solicitado, pero la dicha autoridad ha indicado que no es necesario que se inscriban, todos en su decreto, que es el 15 de 2018, que comunicó el gobierno de Vietnam, indica que solamente se requieren para plantas de congelado, las de harina, a tener un proceso previo, no requieren estar en la lista. Entonces, para el tema de Vietnam, aparte, para poder acceder al listado, tenemos también publicado en la página web los requerimientos que deben cumplir los establecimientos, que es el foro, este anexo, le llamamos el anexo 6, de acuerdo a cómo vino en la comunicación, donde la planta tiene que indicar, bueno, se envía el nombre de la empresa, su número de autorización, dirección de la planta, los productos que están interesados, productos que son productos de la pesca, y resumen de las condiciones de higiene alimentaria de los operadores de establecimientos alimentarios, los cuales incluyen, reiterando el nombre de la planta, la dirección, producto, condiciones de producción, cultivo, áreas de producción, si la planta no tiene productos de acuicultura, eso se enfoca al producto de la pesca, que debe de esta zona de pesca, diagrama de flujo, su desarrollo de ese diagrama de flujo, indicando parámetros de los productos que se quieren exportar, y a veces sobre este tema, no solamente Vietnam, sino con diferentes países, tenemos, a veces los establecimientos colocan productos a exportar, lo que indica todo su protocolo de habilitación sanitaria, lo cual no se recomienda, todos los productos no se van a exportar a Vietnam, entonces se tiene que evaluar cuáles son los que se van a exportar, qué especies, para poder hacer que el documento sea más manejable, incluso para nosotros y también para la autoridad, cuando son expedientes muy extensos, porque tienen que indicar su diagrama de flujo, a veces el HACCP, y todo eso lo tienen que traducir al idioma inglés, entonces se hace un expediente bastante extenso, que puede demorar mucho tiempo, y Vietnam se demora bastante tiempo en evaluar, entonces uno tiene que evaluar, qué es lo que se va a exportar a este destino, para que podamos ser precisos en la información, para que no ahondemos o no incluyamos información, que a veces no va a ser necesaria, porque todo lo vamos a exportar a Vietnam, hay productos que nunca se exportan, la evaluación se hace muy extensa, para ello siempre se evalúa y se colocan las especies y productos que sí se van a exportar a ese destino, que su empresa ha evaluado que se van a exportar. Con Corea también tenemos el listado, que se viene manejando desde el 2012-13, actualmente se ha tenido ya dos auditorías, una remota y este año presencial por parte de Corea, no hemos tenido mayores observaciones con esta autoridad, hemos salido satisfactoriamente, nosotros enviamos cada cierto tiempo, cuando hay estas solicitudes al país de Corea, ellos tienen su código alimentario de alimentos, que es homólogo también con nuestra normativa, entonces el MFDS, el Ministry of Food and Drug Safety, que es la autoridad coreana, autoriza los establecimientos y actualmente estamos en proceso de enviar una lista actualizada a Corea para que continúe este intercambio comercial con Corea. Para el tema de Corea sí hay que tener en cuenta que tiene que renovarse si hay algún cambio, pero ese cambio ya lo manejan directamente los importadores con la empresa, entonces eso sí tiene que cualquier consulta nos pueden realizar, pero ya cuando hay cambios, indican que hay un proceso de registro que dura cinco años que no nos han comunicado, pero eso lo manejan ellos con su importador, quien a su vez lo solicita a la empresa exportadora, entonces eso ya lo manejan, nosotros enviamos el registro inicialmente y ya actualmente si ya tiene bastante tiempo y ha habido algún cambio en ese registro, lo realiza directamente la importadora coreana, entonces para Corea igual el inicio se es con Sanipés, enviamos la solicitud, tenemos el formato que está publicado en la página web y un promedio de 30 días se encuentra publicado y la empresa puede iniciar sus actividades comerciales. Para el tema de harina no ha requerido hasta el momento y se hizo una consulta en algún momento para Corea y no requería una lista autorizada, solamente para este momento es exigente para las plantas de consumo humano, es más, era para algunos productos, pero se está en este momento la actualización de la información y de los convenios, convenio, memorando que tenemos, que se va a firmar con Corea para que ya sea mandatorio y los productos pesqueros todos tengan que ir con certificación sanitaria y por consiguiente que ya estén en la lista de establecimientos, ¿no? Con Brasil, con el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, con Brasil también tenemos, tenemos una data de antiguamente, podemos decir Brasil desde el 2009, 10, anteriormente venían a hacer inspección, si tuvimos ciertos inconvenientes, Brasil cuenta con nosotros con un convenio, tenemos una equivalencia con ellos ya de muchos años atrás, nuestra equivalencia con los sistemas de inspección de productos pesqueros es equivalente con Brasil, con Perú y con muchos otros países, si no tuviéramos esta equivalencia ya aprobada por ellos, no podríamos realizar este intercambio a través de solicitudes, solicitudes a través de listas, ¿no? Para el tema de Brasil siempre es, hay que tener bastante cuidado, siempre la consulta es de que si una vez que ya está en la lista, puede exportar y no, no es así. Brasil tiene pasos a seguir para poder exportar, hasta el 2017 se hacía a través de Cancillería y de enero del 2017 también se actualizó, como digo, todos los países también se modernizan, se actualizan, y ellos implementaron su plataforma, el PGA 6C, que también se dio a conocer en su momento a las empresas, ahí pueden verificar si se encuentra su registro, nosotros enviamos la solicitud, no a través de la plataforma, eso sí lo hacemos a través de Cancillería, pero a través de un formato enviado por Brasil, que también se ha venido actualizando, una vez que enviamos la solicitud de la empresa, ellos lo autorizan y aparece en esta plataforma, una vez que ya está ahí el establecimiento, ¿puede exportar? No, no puede exportar. Ese es el primer paso que se tiene para Brasil. Una vez que ya cuenta con la habilitación en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, el PGA 6C de Brasil, viene lo siguiente, que es el registro de rótulo de los productos, que se tiene que realizar por producto que va a exportarse o de interés a Brasil. Esto se hace con el IPOA, el Departamento de Inspección y de Productos de Irigen Animal de Brasil. Y nosotros, como San IPEX, no realizamos este registro. Este registro lo hace directamente la empresa, el establecimiento interesado con el IPOA. Hasta antes del 2017, San IPEX visaba estos registros de rótulo de manera manuscrita, porque se realizaba de esa forma y se le entregaba al administrado para que ellos lo puedan presentar en el IPOA de Brasil. Sin embargo, desde 2017, también se realiza por la plataforma, pero lo hacen directamente los administrados. Ahora, según las normativas de Brasil, por el artículo 5 de la INMETRO del 2017, un requisito para iniciar este trámite de registro de rótulo en Brasil es la declaración a Brasil. Entonces, esta declaración a Brasil tiene que ser firmada por la autoridad competente, en este caso, por Brasil. ¿Qué tiene esta declaración a Brasil? Está también publicada en nuestra página web, al costado de las plantas autorizadas para Brasil. Está el formatito. Este documento es visado por San IPEX, por la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones, donde ustedes como empresa dan el nombre, correo, de la persona que va a realizar sus trámites de registro de rótulo. Entonces, ustedes nos comunican quién es la persona que va a realizar este registro, nos dan el nombre, trámites de la empresa. Si es un tercero, puede ser un tercero. Les comunicamos, sería bueno que sea alguien de la empresa. Es muy importante este registro de rótulo, ya que duran 10 años este registro. Es importante ir a conocer a ustedes que sobre este registro de rótulo, sí tienen que tener bastante cuidado a quién le otorgan o a quién le dan el permiso para que tengan esta autorización que pueda realizar estos registros. Porque han habido casos en que las empresas nos consultan si nosotros tenemos las autorizaciones de estos registros y nosotros como San IPEX no lo tenemos. Esto, en todo caso, de que ustedes hayan tenido o la persona que veía eso se fue y no les dejó la clave del correo donde le llegaba esa información porque ustedes ponen el correo donde va a llegar la información que les envía a Brasil y es ahí donde siempre les va a llegar. Si esa persona que veía antes ya no se encuentra en la organización, a veces no hay el registro de estos rótulos, entonces, o lo tendrían que iniciar de nuevo o tendrían que consultar con Brasil porque San IPEX no tiene estos registros. Si es antes del 2017 probablemente tengamos algunos porque duran 10 años pero no de todos. El registro de rótulo como se comunicó en algún momento o como se solicitó en algún momento a Brasil que se comparta esa información e indican que eso es manejado entre el IPOA y la empresa interesada. La autoridad sanitaria solamente pisaba en ese momento y en este momento ya no avisa los registros de rótulo, solamente la declaración a Brasil que es la persona a quien ustedes como empresa autorizan para que realice estos trámites. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esta información a quien la maneja en su organización. Argentina. Con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria con Argentina también tenemos una larga data de intercambio con ellos. Tenemos una lista desde 2009, 10. que es anteriormente ellos venían anualmente a hacer inspección a las empresas, empresa por empresa para poder autorizarla. Ellos vinieron en el 2009, me parece, si mal no recuerdo, a realizar una inspección a Sanipés. Se dejaron observaciones, Sanipés revisó la auditoría también argentina en el 2017, pero ya tenemos un acuerdo firmado con ellos desde el 2017, un memorando de entendimiento donde tenemos con ellos el flujo de información que es intercambio de listas. O sea, tenemos un acuerdo ya con Argentina donde ellos nos brindan sus listas que se actualiza también en nuestra página web de sus establecimientos y nosotros también le brindamos la lista de las plantas autorizadas. Entonces, con Argentina la normativa también es homóloga, es un registro, un trámite, si ustedes lo colocan en su formulario 6, se inicia el trámite y se gestiona ante Argentina. Lo que sí, cuando ya va a exportar a Argentina la autoridad del Senasa solicita a la empresa una monografía visada y aprobada por Saniped, conforme a sus requerimientos, este contenido que debe tener este referencial de esta monografía presentarse es que con los datos mínimos del nombre del establecimiento, código de habilitación, el producto que se va a exportar, hay monografías por producción, productos a exportar, que es lo que solicita la autoridad argentina, el diagrama de flujo del producto con los puntos críticos, se detalla también el proceso, seleñando los parámetros que siempre es importante y si hay aditivos que se utilizan en el producto también es recomendable adicionar las fichas técnicas ya que se han habido observaciones cuando no se adicionan estos documentos, ya que ellos lo solicitan posteriormente y hasta que no presenten esta monografía a veces hay ciertos retrasos con las exportaciones, pero sí, es muy poco, generalmente no han habido muchas observaciones de mayor empergadura con el tema de las monografías argentinas. Bien, continuando con Centroamérica, tenemos varios países que requieren listas, por ejemplo, Guatemala con el MAGA, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Agumentos de Guatemala, hasta antes del 2016, ellos también venían a hacer auditorías, a Sanipes, a las empresas que estaban interesadas en exportar, vinieron dos oportunidades, no tuvimos mayores inconvenientes con las auditorías, las normativas y los criterios eran los mismos, se manejaban los mismos criterios con Guatemala. Entonces, a partir de esa fecha ellos comunicaron que hay un formato de solicitud de evaluación de estos establecimientos para exportar los productos a Guatemala, que a partir de esa fecha nosotros enviamos la solicitud en el establecimiento con los datos de interés de la planta, datos, códigos y los productos que generalmente son los productos hidrobiológicos, ahí sí se le envían los protocolos de todo, no hay problema con enviarle todo el protocolo de debilitación ya que ellos su lista es bastante general, así como la de Argentina, así como la de Corea, Brasil, que en realidad son generales, Brasil sí tiene para adicionar ciertos productos pero también a grandes rasgos generales. Y así se ha manejado con el tema del MAGA de Guatemala, no se ha tenido problemas hasta el momento. Para el tema de Guatemala, sí, en caso de que se quiere exportar productos procesados, en este caso conservas, no lo maneja el MAGA, lo maneja la Dirección de Salud de Guatemala, que es otra dependencia, entonces ellos sí requieren inspección, una planta en su momento solicitó, se le indicó que, bueno, Guatemala respondió que iban a venir a hacer inspección a la empresa pero desistió ya que al parecer lo que se iba a exportar no justificaba atender la auditoría de esta autoridad. Entonces, por el momento no hemos tenido ninguna otra solicitud, solamente tenemos entonces hasta el momento de productos no procesados que son los productos generalmente de congelado para Guatemala, para Panamá. Para Panamás hasta el 2019 no se tuvo problemas con las exportaciones, a mediados del 2019 ellos cambiaron, bueno, tuvieron un cambio antes era la UPSA, ahora es el APA, la Agencia Panameña de Alimentos, entonces ellos han, con todo este cambio que han tenido en su organización, también sus requerimientos, no han sido muy claros hasta el momento, el año pasado comunicaron una serie de requerimientos para los establecimientos, los cuales se actualizó este año, lo tenemos publicado también en la página web al costado de la lista de plantas autorizadas, que para acceder a Panamá se tiene que ingresar al sistema integrado de trámites, por los cuales piden cierta información como fichas técnicas, qué producto se va a exportar, desarrollo de ese producto, también solicitan como último punto que solicitaron qué empresas en Panamá iban a recibir esos productos, qué empresas importadoras, entonces para Panamá en este momento estamos en proceso, ya tenemos sobre la marcha varias empresas que se han enviado desde el año pasado, sin embargo todavía no se ha tenido una respuesta por Panamá, indican que está en evaluación, sin embargo seguimos a la fecha consultando y gestionando una respuesta por parte de ellos, con las plantas nuevas que quieren ingresar, así como con las plantas que ya contaban con una autorización y que se tienen que renovar en el sistema que en este momento no se ha renovado. Con Costa Rica se tienen cuestionarios preliminares para evaluar instabilidades, para exportar productos o productos derivados de origen animal para Costa Rica, actualmente ellos han actualizado sus cuestionarios, eso se ha solicitado también a las empresas, una vez que las empresas desarrollan el cuestionario que está publicado en la página web, nosotros también hacemos una evaluación, ya que es información de la empresa, controles oficiales de la empresa, control oficial que hace Sanipés, controles que hace la empresa, es evaluado, se ha enviado a Costa Rica, Costa Rica también hace una evaluación que ellos indican en su procedimiento que puede durar hasta tres meses, bueno un poquito más y después de ello ellos están autorizando y ya este año si nos han compartido la lista que se encuentra también publicada en la página web, se tiene para productos de consumo malo directo e indirecto. Otros países centroamericanos que tenemos no listas pero sí tenemos experiencia de auditoría son con Nicaragua y Honduras que para harina de pescado y piensos estos dos países cuando un establecimiento quiere exportar tiene que solicitar mediante una invitación que las evalúen vienen a hacer inspección y una vez que son aprobados para Nicaragua generalmente es anual para Honduras pueden darles de dos a tres años dependiendo cómo los evalúen y cómo les emiten la autorización. Con otros países de Centroamérica no, hubo en algún momento para Belice pero también solicitaron auditoría pero sin embargo no se concretó. Arabia Saudita Arabia Saudita también fue uno de los últimos países que se solicitó lista autorizada. la Saudi Food Drug Authority de la FDA desde 2020 nos compartieron este nuevo requerimiento para poder exportar a Arabia Saudita tiene sus requerimientos generales de higiene y de regulación de las plantas y su personal que se ha verificado y sí cumplimos que somos homólogos ellos entonces enviaron su formato en ese momento donde se enviaron algunas plantas tenemos muy pocas plantas en este momento ya que no había habido una respuesta por parte de ellos y han querido hacer una auditoría esperemos que se pueda haber una respuesta por parte de ellos ya que se ha solicitado realizar bueno sobre todo las plantas que están interesadas ya han indicado su interés de ser auditados y estamos a espera de respuesta de Arabia Saudita que sí no hemos tenido últimamente intercambio con ellos. Último país que hemos considerado es China que también se actualizó enero del 2022 que entró en vigor su nuevo reglamento de administración de registro de empresas de producción en el exterior de alimentos para la importación a la República Popular China en realidad para la exportación de los países extranjeros a China a partir de enero del 2022 se implementó nuevos requerimientos para nosotros que nos interesa para el tema de listados oficiales es el decreto 248 ¿qué puntos son saltantes en este decreto? este decreto tiene cuatro capítulos las condiciones de registro y procedimiento que se deben tener en cuenta y que las empresas deben tener en cuenta son estos artículos 6, 7 las formas de registro que en este momento para el tema de productos hidrobiológicos son por recomendación de la autoridad competente es decir en este caso por Sanipes que la autoridad competente debe realizar revisión e inspección a las empresas recomendadas es por ello es por ello que cuando son plantas nuevas que van a iniciar su trámite a China se le indica que va a pasar una inspección para que se pueda verificar y podamos sustentar con China de que se está cumpliendo con sus requerimientos la autoridad competente es responsable por la autenticidad de integridad y legalidad de los documentos que se presentan es por eso que toda la información es verificada por nosotros GAR realiza la inspección para evaluar a las empresas no lo está haciendo en este momento pero en cualquier momento ellos pueden solicitar una inspección a las empresas que ya están en la lista o que están interesadas en un momento indicaron que querían venir para autorizar a las empresas pero bueno China es un país bastante grande debe tener bastantes países a los cuales se evalúe entonces en este momento no lo está requiriendo pero no quita que más adelante lo pueda solicitar por lo que tenemos estar preparados con toda la documentación que solicita GAR dependiendo del resultado de la evaluación va a otorgar o de negar el registro hasta este momento sí ha rechazado algunos registros por observaciones pero se han vuelto a solicitar y bueno a las finales ya están siendo aprobados GAR quien confirma la fecha de inicio del registro una vez que ellos ellos indican cuándo se inician las exportaciones con su país no es ANIP nosotros si bien es cierto evaluamos la información y la enviamos a través de la plataforma es China quien indica desde cuándo se inician las actividades comerciales con ellos y lo que está establecido en su decreto con esta implementación del decreto 248 de China llega el China Import Food Enterprise que es esta plataforma que la denominamos CIFER el registro de empresas para importar a China de empresas importadoras de alimentos que van a bueno en este caso para ellos importar a China y para nosotros exportar a China ¿no? esta plataforma se implementó al mismo tiempo que se implementó el decreto 248 para acceder a esta plataforma en un momento las plantas que ya teníamos larga data con ellos con China China nos proporcionó el usuario y contraseña para que puedan acceder a la plataforma y se las proporcionó a las empresas ya la mayoría de empresas sabe que entrar a la plataforma casi las empresas que vienen desde 2013 inscritas en China se han venido han ingresado a esta plataforma porque han tenido que hacer sus trámites las plantas nuevas Sanipes como autoridad competente quienes otorga el usuario y contraseña y aquí está el link donde ustedes pueden acceder a esta plataforma pero deben de tener el usuario y contraseña que le otorga Sanipes hay empresas que sí nos han hecho la consulta de que ellos han generado usuario y contraseña pero para el caso de productos ideológicos las empresas no pueden generar el usuario y contraseña y eso es para otro tipo de alimentos que no son competencia de Sanipes y que sí directamente pueden ellos generar usuario y contraseña y realizar sus trámites directamente sin intervención de su autoridad pero no son contemplados para los productos acuátricos que son bajo competencia de Sanipes para Sanipes la autoridad competente Sanipes es quien otorga ese usuario contraseña entonces para tener en cuenta también deben de presentar las plantas nuevas el registro de condiciones y puntos de inspección de las empresas que van a exportar productos este es un como un formato donde hay condiciones referencias donde se indican la planta debe indicar qué es lo que está cumpliendo con una mirada de la empresa no sus planos su trazabilidad qué productos va a exportar temperatura varios puntos de examinación que China te consulta que si estás cumpliendo o no que es en relación con su normativa en la cual las plantas deben de colocar sí o no y en el caso de las plantas deben de indicar el remar el sustento para el tema de las plantas nuevas y las plantas que ya están en la lista han tenido que realizar este trámite para poder iniciar sus trámites con GAC ahora este China Importful Enterprise Registration este SIPPED cuenta con esta interfase tenemos aplicación de registro aplicación por modificación y por extensión a partir de la fecha de esa fecha de primero de enero de 2022 todas las empresas deben realizar su trámite a través de esta plataforma ya nada es a través de directamente a través de cancillería todo se realiza por la plataforma entonces para las plantas que ya han venido realizando este trámite que ya ha realizado su actualización alguna modificación que han tenido que hacer después de haber hecho la actualización y la renovación la renovación el registro según el decreto 248 que indica en el artículo 16 por 5 años de este registro para Chile entonces las plantas ya hay varias que han experimentado desde el año pasado desde este año que se ha iniciado las renovaciones de las empresas porque ya vencían China no lo está considerando desde que se ha iniciado este cifre no lo está considerando desde que inició su registro en China entonces a las empresas les llega ahora un mensaje indicando de que tienen que realizar el trámite de extensión de renovación entonces las plantas inmediatamente tienen que iniciar este trámite porque como indica en el artículo 20 la prórroga del registro esto se debe de presentar tres a seis meses antes del vencimiento se recomienda que sea una vez que está aperturado seis meses si no si ustedes ingresan y no se puede abrir es porque de repente son siete meses antes entonces todavía no lo han aperturado pero a partir de los seis meses está operativa como para poder iniciar el trámite de renovación que es mucho más sencillo y ya se han apoyado varias empresas para que puedan realizar este trámite de renovación si es con tiempo es mucho mejor también para el tema de la modificación en el capítulo 3 del decreto 248 en el artículo 19 indica que si durante este periodo de registro la información cambia se debe presentar una nueva solicitud qué tipo de información ha cambiado cuando hay cambio de domicilio representante legal código de registro es una nueva solicitud en algunos casos pues para el cambio no cambio este actualización de dirección lo estamos manejando como una modificación pero no como un nuevo trámite sino se está haciendo application for modification que es una solicitud de modificación pero dentro del mismo registro no se está generando uno nuevo pero eso lo estamos manejando se está aceptando pero para estos otros cuando se reflete cambio de domicilio lo que se puede entender como un cambio es que la empresa ha cambiado que para nosotros ya sería también un código nuevo ahí sí se tiene que generar una nueva plantilla y se tenía que iniciar como application for registration que es de nuevo que empezar de cero ahora cuando ya una planta ha renovado y quiere saber su estatus en China lo puede revisar en este en el CIFAR CREDI Registration Information of Overseas Manufacturing of Imported Food el establecimiento puede ingresar acá buscar en Country Perú y Overseas Registration acá coloca el código de la planta como que le damos el sanipés no los no el código de China el China Registration es el código el CPER de 18 dígitos no acá se coloca el código que le da Perú y le dan este buscar y va a aparecer acá el establecimiento como pueden observar acá desde cuándo va a iniciar el registro y cuándo expira ya la mayoría de las plantas todas han renovado su registro ya les aparece hasta el 2018 perdón hasta el 2028 y en el estado les tienen que aparecer vigente entonces si no se ha realizado este trámite es porque la planta ya ha cambiado de razón social y no ha requerido realizar este trámite entonces acá va a aparecer que no está pues que que no está vigente entonces aquí pueden ustedes verificar si la planta ha renovado también lo pueden realizar a través de la plataforma pero eso a algunas plantas les resulta complicado y a veces no hay sincronización entre el CIFER con esta con esta con esta página porque algunas veces en el registro CIFER aún no aparece la actualización del registro pero en el CIFER que hay aquí sí aparece sí aparece que ya ha renovado entonces eso simplemente es una demora pero a las finales sí aparece y acá indica la fecha de cuándo cuando expira y cuándo ha iniciado su registro eso es una información para que las plantas puedan acceder y buscar es importante con este con este nuevo decreto de China respecto a los trámites que se realizan en el CIFER que si una planta está aprobada la renovación de registro que se ha realizado porque era que tenía un tiempo límite que se tenía que cumplir se debe iniciar la actualización en el sistema CIFER esto aplica para las plantas que no la han realizado aún si hay plantas que aún no han realizado su actualización que es el subir la información que ha solicitado China como modificación entonces lo tienen que realizar si ya renovó los cinco años entonces ya tienen el tiempo suficiente pueden iniciar este trámite inicialmente China dio un plazo pero se conversó con ellos de que bueno todas las plantas no iban a cumplir por el tiempo y aparte eran demasiadas que justo estaban todas finalizaban el periodo a la vez entonces iba a ser complicado entonces parece que han extendido el tiempo no nos han indicado una nueva fecha pero sí es importante que lo manejen porque en cualquier momento China lo puede dar un tope como segundo punto GAC a la vez y hay mucha consulta de las empresas que al haber iniciado este procedimiento de renovación de registro y que no afectará las exportaciones porque hay algunas empresas que han iniciado la renovación de registro y quieren que se apruebe inmediatamente eso no depende de nosotros depende de China entonces este trámite como ellos lo indican que son de tres a seis meses lo puedes realizar es más o menos el tiempo que ellos demoran en aprobarlo de repente por la carga de empresas que tienen ellos que están realizando la evaluación entonces ellos indican que si has iniciado dentro del tiempo que ellos te recomiendan eso no tiene por qué afectar a las exportaciones sé por las consultas que hemos tenido en algunas empresas que algunos de sus importadores han indicado que no que tiene que estar aprobado pero lamentablemente eso no depende de nosotros ustedes pueden informar a su importador que ya se ha iniciado el trámite por el sistema y GACA ha indicado que eso no tiene por qué afectar las exportaciones como tercer punto hay que tener bastante cuidado con el tema de la garantía arancelaria el código esto es importante ya que el código tiene que tener el código correcto del producto que se va a exportar a China lamentablemente este arancel está involucrado dentro de la plataforma CIFER y como está involucrado dentro de la plataforma CIFER ustedes tienen que colocar el código correcto y una vez que ese código debería ser coordinado con su importador ya que su importador que está en China maneja los códigos que son actuales entonces para evitar cualquier inconveniente ya que han habido algunas plantas que sí se las aprobó el registro pero cuando llegaba su producto no era la partida entonces ha generado en algunas empresas algunos inconvenientes entonces esta partida arancelaria debe ser revisado con bastante cuidado antes de iniciar cuando se inicia el trámite para evitar tener errores que su plata no pueda exportar porque si la aduana detecta que no está la partida correcta no puede exportar para las plantas nuevas que por primera vez ingresan a la plataforma CIFER es importante indicar que las producciones que se van a exportar deben ser desde la fecha de autorización de la GAC una vez que la GAC les autoriza desde esa fecha pueden exportar y las producciones tienen que ser desde esa fecha todo lo anterior no puede ingresar es lo que nos informó en lo último que nos informó entonces para plantas nuevas las producciones a partir de la fecha que GAC lo aprueba que GAC apruebe el registro para tener en cuenta también que en el capítulo 3 del decreto 248 las empresas registradas GAC han indicado que puede cancelar su registro y lo va a publicar si se detecta lo siguiente hay incidentes graves de seguridad alimentaria de alimentos importados causados por el productor si se detecta eso va a cancelar el producto problemas de seguridad alimentaria detectados en los alimentos que se exportan a China en la inspección de entrada y cuarentena y si la circunstancia es grave si existen problemas importantes en la gestión de inocuidad y el saneamiento de los alimentos del productor que no puedan garantizar que su exportación de alimentos a China cumpla con los requisitos de seguridad y saneamiento el productor no cumple con los requisitos de registro después de tomar las medidas de rectificación y el productor no proporciona materiales falsos o un techo relevante que para eso esté grave por eso siempre se indica que la información que se va a colocar siempre tiene que ser fiderigna y que bueno sea de la empresa si tenía que cooperar con GAC en revisiones e investigaciones e incidentes ya ha habido un par de casos en que la GAC solicitado cuando se realizaba auditorías remotas que dos plantas por estar sin producción en ese momento indicaban que no podían atender y GAC canceló su registro entonces ya se tenía que volver a iniciar el registro como si fuera una planta nueva entonces ellos indican que si tú no cooperas en cualquier momento cuando ellos solicitan uno debe de estar o indicar las opciones por las cuales no se puede realizar esta auditoría cuando el productor arrienda presta transfiero revende su número de registro y lo usa de manera fraudulenta este código de registro también este GAC lo va a cancelar entonces eso es para tener en cuenta está publicada en el decreto 248 lo pueden revisar y para estar atentos con la eventualidad que puedan causar y que puedan estar informados muchas consultas también hay con el tema de registro de exportadores nosotros como Sanipés registramos a las plantas de proceso realizamos la gestión con las plantas de proceso a través de la plataforma SIF pero hay otra lista de registro de exportadores que son los super exportadores que no son no necesariamente son plantas de proceso pueden ser comercializadores estos agentes importadores deben seguir inscribiéndose a través del siguiente web acá les dejo el web de Customs del gobierno de China el trámite hay una guía que ha publicado también lo pueden revisar es una guía donde ingresa el exportador y realiza el registro me parece que es rápido no demora mucho tiempo en caso indicó que si la empresa exportaba anteriormente ese producto de repente ya cuenta con ese registro y lo pueden buscar acá el Registration System for Exporter Ellos Overseas acá está el report de la lista a veces lo puedes cliquear puedes colocar el nombre de la empresa y te aparece ahí y ahí cuenta con el registro entonces este registro de exportadores no lo maneja Sanipes esto es directamente con los exportadores comercializadores con China si la planta funge como exportadora también debe tener su registro si en algún momento es exportado entonces se los deja porque se los dejo aquí porque esto sí es una consulta que bastante realizan las empresas ya que nosotros no contamos con este registro si bien es cierto podemos ingresar y ver si la planta cuenta con un registro sin embargo no podemos indicar que si lo has realizado o no lo has realizado eso ya corresponde a cada exportador cabe señalar que para la plataforma que para el CIFER es solamente para plantas de CHD para plantas de consumo indirecto como son harina de pescado tenemos se maneja todavía la lista de empresas que se realiza también enviando la información a través del Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos ahorita la lista publicada en la página web cada cinco años se renueva también este registro se renovó el 2020 como estábamos en plena pandemia no se realizó auditoría así que probablemente en 2025 tengamos la auditoría por GAC para las plantas de harina presencial para que se pueda renovar el registro en el 2020 solamente presentamos documentación para que ellos se evalúen gabinete y así de esa forma lo aceptaron por las condiciones que estábamos en este momento debe de cumplir con la planta de tramitar su licencia Mara que eso no lo hace a través de Salipes no lo hacen a través de este directamente ustedes con el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular de China lo cual tiene que estar vigente al momento de exportar si bien es cierto esta licencia nosotras no la solicitamos al momento de exportar pero sí te lo van a solicitar en la aduana cuando va a ingresar el producto entonces es importante que este esta licencia la tengas autorizada ya que demora más entre 7 meses para poder otorgarle por el Ministerio de Agricultura esto es lo que antes era la licencia MOA ya se actualizó ahora la licencia Mara y que eso las empresas lo realizan directamente con este Ministerio en China a través también de las certificadoras que realizan este trámite para las plantas nuevas que van a ingresar a China plantas de línea de pescado se tiene que presentar la lista de documentos que ha solicitado GAC que es llenar el registro que también esto está publicado en la página web breve introducción de la infraestructura diagrama de flujo mapa de la infraestructura fotografía de la entrada principal equipos almacenamiento materias primas materiales auxiliares documentos que justifiquen que los productos registrados se pueden producir y comercializar y usar en el país productor toda esta información los manuales de calidad trazabilidad deben remitirla a Sanipés y traducir al idioma inglés porque todo lo que se envía a China es en inglés al igual que la plataforma todo se envía en inglés China indica que se debe de enviar ya sea en chino o en inglés pero lo que más manejamos nosotros como Perú es el inglés ya que no se puede mandar en español entonces esta información se envía ahora todo en digital en carpetas de manera ordenada y traducido su versión en español y su versión en inglés ¿por qué? porque en español se manda también a las se manda a hacer una inspección para verificar todo lo que ustedes han presentado ya que la GAC China para el tema de consumo indirecto está dando la potestad a las empresas a Sanipés para que nosotros enviemos propongamos a las empresas entonces nosotros debemos dar el sustento de que sí se ha verificado este establecimiento previo a enviar la solicitud y eso es incluso mejor y lo pueden aprobar con mayor facilidad que no enviemos ningún sustento de inspección finalmente con el tema de China China es un mercado bastante grande y bueno hay varias empresas que aplican también para este destino no confundamos el CIFER no es para las plantas de harina no vale el CIFER solamente es para las plantas de CHD CHI se maneja como se manejaba anteriormente entonces se sigue manejando pero igual el registro también dura cinco años bien eso es todo muchas gracias BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 CONPUNCHE PERÚ Gobierno DEL PERÚ